Amigos míos, aquí ya estamos nuevamente después de pegarnos esa gran hartada en otro video más en aventuras con Marleny hoy las gruesas van a demostrar que ellas no tienen frío nosotros ya les demostramos de que nosotros no somos brillantes también aquí el alambre de amarre se va a tirar, dice ella este, amigos míos va a vos, varilla de arpón, dale dale ahí pues, dale ahí pues date la vuelta de gato al revés ahí donde está, borrica sexy va pues demuéstrenos que no tienen frío pues allá se pueden atirar ustedes, los más bajitos ve porque nosotros de aves vamos a tirar, de aves de de llaves riques, va, completo le estaba contando a los muchachos yo de que de que no hay no hay nadie más perfecto como Dios que como hace las cosas venga señor vino neta, chermino agarralo y así vaya pues no, mejor de allá, de del otro lado, pásense por allá abajo vamos a echarle porras a las gruesas ahí para que se estiren se van a frizar porque está al lado démosle paja yo no puedo nadar yo no puedo nadar, otra que no puede nadar no puede como que no, y porque ella en el mar andaba con todo ah, porque allá los tubos lo sacan para afuera ajá aquí también no, pero también ahí me debe ser, hoy va a flotar aquí también el tubo la vas a flotar ajá cabal, ahí se la voy al río y para abajo no, mire, ¿de dónde va la Marlene y ve? sí, sí para que se tiren de ahí de los bajitos, mire, ahí nomás tanto va a ser que no va a poder salir de ahí gente si ahí está Pachito vamos a ver, si me estoy ahogando, me tiene que pasar ah, de aquí le tiramos una piedra para que le ponga un combustible flotador amigos mío, vos, no te vayas a tirar pues hipota no, no me da miedo yo me da miedo yo me da miedo, yo me da miedo de arriba, pero de arriba ¿me da miedo? ajá tremenda cada vez no tanto fiel ya bañándose uno no se siente que no se agarre con pesada denle pues, denle pues denle pues, denle pues denle pues no me van a tener aquí todo el video haciendo también igual que el mentado cachichurri y malo que nunca se aventaban amigos mío estas mujeres ya me miaron, hoy que me surren mira la Marlene como viene, mira esa ropa tiene escubitas de hielo tiene escubitas de hielo no? que pasó hija? que pasó amor? mira la esmera donde se va a meter diablo no no tanto para tirar es suficiente vaya a tirar no va a que está riqui el agua esta es una chulada misión ya voy a tirar de allá de ahí mero de ahí ve de ahí ve de ahí ve de ahí ve donde está el matuchito verde me voy a tirar a caer ahí abajo van a decir está bajito pero se mira pero está alto camarada está alto mira como anda temblando el frío falta bollo no te vas a meter el agua porque es cristalina no hombre rique aquí no vas allá suciedad ni nada de eso bueno con decirte decime vos esta agua si le miras algo con olor a jabón o algo así cristalina rique vaya haga la combi con la hermana la tiras para allá con todo dicho rumino de arriba vamos a ver si es verdad que la esmera rompe el hielo tiene que romper el hielo esmera ajá vayan a tirarme la cocina de aquí a tirar tiene y de que de golpear el agua va a decir ajá sale pues dale pues diablo de ahí de ahí de lo bajito no se quiere tirar no hombre no hombre y es el relajo allá va la combi con todos los poderes porque de ahí lo vamos a tirar ahí por ahí por ahí por ahí dale ahí dale ahí con cuidado muerto está liso sabes que es lo que da frío el aire el viento si ahí está liso no hay con cuidado ahí allá va allá va dale amigo un bombillo dale Miguel falta vos yo también después con el malo no de ahí no jejeje jeje jajaja verdad no hombre no de ahí me quiero tirar a usted dale ahí dale ahí bombita lleva ahí ahí está dale pues ahí ahí me avisar ya no no me quiero no 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 ahí va la combi con todos los poderes de ahí los tiramos tendría y también hace rato esta es la madre de todas las posas dale ahí ah completo dale Miguel si se puede chichurriando esa batida que onda ahí amigos este desorden se puso bueno mira malo temblando frío donde ya jajaja 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 millo a las alturas sigo a las alturas sigo chichurri jajaja jajaja pero me da para Miguel vaya Miguel dice él que se va a tirar con todos los que onda fue de ahí arriba más arriba no vamos chichito impresioné voy a preguntar que pasó hasta quien el malo malo vamos pues que hay se tira pobe de ahí ve si te se tira la mujer se tira pobe ay mala loca de ahí de ahí de ahí vamos al teléfono hombre yo no te he hecho nada que te he hecho yo yo no te he hecho nada vaya ya ven mira yo no soy dale ahí pues malo malo pues madre enfoca vení enfoca Miguel no si voy a tirar yo a esta Miguel vaya anda en la foca llave haga igual que la foca pues va va pues Miguel dale pues dale ahí dale ahí tirate si después voy a ir se va a golpear a ver gordo gordo no te vayas a caer nada que si te la al agua enrique por allá está la peluca chistín dale pues y no a bañar pues Jessica porque a ver si yo me voy a tirar después donde se tiran las mujeres dale gordo esperate dale pues gordo dale curate pues yo ya me tiré de ahí estos hipotes no se quieren tirar dele pues que dijo vaya si no se tira no se va a casar Miguel con ustedes dale pues tirate curate pues gordo vaya tirate pues dale pues no se no se quieren tirar si está hondo y está al lado curate pues dale pues dale pues no se no se van a tirar nunca eso dolió quien va ahorita ahorita va la comi allá hace un remance si dale pues comi ah bayunco miren como anda allá yo tengo malas experiencias de las cosas por qué no se juega no se juega ya me ahogaba yo me ahogaba yo me ahogaba cuando hubo una creciente para decir en el geomático me dio vuelta y el remance me ahogaba si no ya se caía no se juega y por qué por qué deslizó se tiró que se va a tirar pues va vos miguel dale pues ahorita va miguel no esto no le tiene miedo a las alturas no te vas a tirar si ahí están tía te bote hijo aquel si crees que va si no 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 miguel soy cobrado si no te tiras soy cobrado soy cobrado que me dices está bueno decirle miguel pero no me tiro homi se siente feo pues horrible horrible me iba a tirar de huele pero me dio miedo no peligroso pega en la peña no llego pero no me dio miedo a ver ahí me da miedo porque si es que esta cosa tiene misterio si se ha tragado como a mil personas dicen pero delgaditas pa es lo único que dicen que los que ha tragado estaban delgaditos dale pues gordo no te vas a tirar si pero no me meto no me voy a tirar pero de ahí de lo bajito ahí ve una hoja una hoja como de guarumo chula chula bueno y la morena no tire pues morena tire pues allá allá se tira un sapo allá vaya algún otro sapo que se va a tirar a pescar vas comi camarones quieres buscar vaya no vaya ahorita va miguel hoy si se animó dale pues aplaudale ajá que onda ahí dale voz pues dale voz ya me mearon como le haces en el aire pura mariposa le haces que paso miguel te daba miedo está bueno pájaro loco bueno amigos mío ya le dimos un baño rico la gruesa ya sintieron lo que es lo helado de esta agua ahí anda cae el agua así como disparcida ahí me fui a meter yo y como que está debajo de un gran aguaje se siente de verdad se siente más helado el agua no fíjate que no caliente se siente palabra que sí no me creen vamos de verdad como que es agua caliente cae palabra que sí ahí lo vemos en otro video mejor en aventura como Arlendi y Ricky los vemos hasta la próxima nos vemos Ricky nos vemos vamos a ver si agarramos un camaleón dejo acá ok